¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Matista! 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 ¿Se puede quedar mejor todavía? No, por un ratito más, en caso de que vuelva. Pero creo que lo primero es que vaya a la comisaría a plantearle el tema como corresponde, porque lo que ellos están haciendo es un abuso. ¿Es un abuso? ¿Es un abuso? ¿Es un abuso? ¡Gracias!